Cachona, conocemos de la fiebre. Cachona, Toby Colón y Gabriel Colón. Ellos somos desacatados. Meli, Grami. Y ya sabemos, por ahí con calma. Estamos con calma. Cuando se sientan... La única principiante soy yo. Vamos con calma. Si cada vez se sientan mal o algo, gritan, nos paramos, descansamos. Pero vamos con calma. ¿Cuál es la ruta? La misma ruta. Una ruta nueva para que vayamos. Muy bien. Si el Sammy tenga... ¿Material nuevo? Cuando lleguemos a la finca de caballero, ¡Vamos con calma! Aquí hay una... Frutita. Que se hizo. Aquí hace dos minutos. Ajá. Es un poquito más... Más durita. El que las quiera hacer, se tira por ahí. Y si no, sigue derecho. El... El... El chiquenron, como digo yo, es más llevadero y nos esperan más delantito. Siempre nos vamos a encontrar. Y nosotros llevamos ahí. Perfecto. ¿Está bien? Está bien, chévere. Nada, este... ¿Quién quiere hacer la oración? No, este... Pues yo lo voy a decir. Padre nuestro, hoy te ponemos este día... Para compartir con nuestros compañeros, que se nos unen a tu vida. Para hacer conocerlos. Porque aquí en esta ruta... Que nos salga bien. Que no hayamos ningún incidente. Que podamos regresar bien. Y que ellos lleguen bien a sus hogares. Sí, señor. También como los de Guayama. Por favor, que nos salga bien. Y... El sanado. Y... Una plena salud, en salud... Que vamos a... Así que tú si no te lo vayas... En nombre tuyo... Te lo ponemos. una rutita nueva que nos está llevando calito así que vamos allá tenemos 10 bicicletas, miren que arco iris hermoso gente dígame que suena de belleza wow tremendo arco iris dímelo carlito que es esto aquí saliendo de unjo nos vamos a conectar a otros riegos más de guayama perfecto aquí empezamos la aventura ok así que seguimos por abajo vamos un buen grupito disfrutando de los riegos miren que chulería esto aquí están lindos chul 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 aquí estamos estamos todos bueno hay un buen grupito aquí de corredores miren que chévere así que la ruta hoy promete mucha aventura esto está bueno vamos pasando por una finca de placas solares un poquito pesada para nosotros lo que estamos empezando pero ahí le vamos cardio al 100% tremenda cuestita esa que acaba de subir y como estaba tan emocionado ni la grabé pero la ruta está hermosa seguimos por ahí disfrutando de la naturaleza la gente bajando si miren que chévere gente miren la camisa blanca por donde va ok que brutal miren los de allí por ahí subimos y salimos a los banderines ustedes nos van a esperar a allí los banderines los que se queden por esta ruta vamos a seguir a la jipeta a la jipeta viene viene esta ruta está un poquito más fuerte pero vamos a tratar a ver hasta donde llego en la jipeta 5 10 pasos 3 2 5 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Subimos, subimos! Gente, el calcio lo tengo a mil ¡Suscríbete! ¡Ay, qué rico está el calcio! ¡Uy! ¡Qué ruta linda! ¡Qué ruta linda! Bueno, ahí vamos Ahí vamos Oh, no Oh, no Uh ¡Suscríbete! 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 gente bueno gente aquí estamos los desacatados y estoy desacatado desata que no puedo con la vida muchachos ustedes están al día ya saben este donde estamos que es esto aquí en la finca de pozo hondo y fue donde se corrió parte de la ruta de la competencia del dúo ok por eso los quise traer le dije vamos a hacer la rutita de una rutita más extrema y los que no pues se iban por la mano que está sabrosa está sabrosa así estoy muriendo es normal que me esté muriendo a deborah de local denis así viene yo para abajo dime frankie frankie qué es eso que se ve abajo frankie mira qué bien qué vista linda verdad bueno gente así que estamos aquí disfrutando y la aventura sigue no te despegues vamos por abajo calito síguelo miren qué chévere es una cuesta heavy para abajo está llegando llegando y llegó oscar perfecto a frankie contando con papá yo que podamos seguir disfrutando sin nada malo para abajo exacto muy bien hizo la primera está contento y pero yo necesito instrucciones eso sí sí ¡Voy por ahí! 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 ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Está pasando la brutal! ¡Esa cuestita ahí arriba, gente! ¡De show! ¡Va, muñeca! Esto está bueno, bueno, bueno. Estamos pasando la super. Por poco me muero, pero estoy vivo, como quiera que sea. Un corillo. Voy detrás de Meli. ¡Eso, Meli! Doble freno. No tienen que poner tanto freno. ¡Vamos por ahí para abajo, Corillo! ¡Caramba! ¡Vienes sin miedo! ¡Eso, ey! ¡Woohoo! ¡Suéltale por ahí para abajo! ¡Suéltaselo! ¡Chulería! Esta rutita está bien buena, Corillo. Más buenas están las espinas que hay por ahí. ¡Choco de espinas! ¡Qué rutita linda! Vamos a darle la vuelta ahora al lago. Al lago. El lago. Está hermoso, gente. Es pequeñito, es un lago pequeñito, pero se ve nice. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Laлю. Estaba. Estaba. Está caída aquí en el lago Ok, dímelo Carlito, ¿bajamos ahora? Vamos por aquí, llegamos a Riego, de nuevo abajo, salimos para Lili, a la recta de la cárcel de Guayama, cogemos el otro riego y llegamos a Camino Blanco, y de Camino Blanco vinamos por el mismo riego, y cogemos para donde salimos Perfecto, esta ruta es completamente nueva para nosotros, ya yo la he metido un par de veces, pero el corillo está, miren, encendió Guapaleee Wuuu Te puedes montar hermano, mira, la sigue con los dos frenos, mira lo lento que yo voy Está buenísimo, esto aquí Ahora que que Queusement Penso Politico Ouais Quintos 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 que bueno es bajando gente qué buena estaba esta para bajar ahí carlito ahí hay un trade ahí saludos saludos un triunfo fíjense qué chévere gente tú miran eso lo que ella no ha dicho es que ayer me dejó botar en kayak me dejó botado ayer se montó ayer se montó escuche este corillo meli meli ayer se montó en el cerqui y me dejó botado así que ahora me tocó a mí miren qué chulo día está el corillo qué lindo trato aquí miren eso eso es tremendo hoy estamos cogiendo con los muchachos de team pipa también tremendo corillo tenemos 13 bicicletas y estamos gozando bien y mami salimos a la calle esa gente una lluvia bien ricas que hora hay puntero que aguacerito rico ellos tienen que aquí tenemos los muchachos ya tienen que salir y ahora que sigan disfrutando yo me despido porque tengo un compromiso en el área metropolitana pero la pasamos como la pasamos lo voy a llevar en el corazón siempre lo voy a llevar en el corazón siempre y que sigan disfrutando bueno muchachos de verdad que la pasamos brutal gracias por ser parte de este corillo hermoso que somos los que desacatados 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 aquí tenemos los muchachos ya tienen que salir ahora que sigan disfrutando yo me despido porque tengo un compromiso en el área metropolitana pero la pasamos como la pasamos los voy a llevar en el corazón siempre y que sigan disfrutando bueno muchachos de verdad que la pasamos brutal gracias por ser parte de este corillo hermoso que somos los que la muñequita mía se curó hoy bien curada hoy la llevé al extremo ahí está la chico qué bien la hemos pasado gente guau aquí en guayama con el corillo los desacatados en tv y kayak bueno muchas gracias a todos ustedes por traernos nuevamente a otra aventura la aventura que hicimos hoy para mí que fue bueno no para mí fue más extrema de verdad para nosotros y en donde estuvimos carlito cuéntame donde estuvimos que hicimos cuantas millas corrimos de aquí donde estamos ahora mismo que es la cancha roqueanido de guayama este cogemos hacia la panadería bunjo allí cogimos el riego cogimos todo el riego de guayama llegamos a la finca de pozo hondo que ahí fue lo del dúo hicimos parte de las rutas del dúo ok y esas cuestas estaban bestiales este volvimos cogimos el riego y viramos por ahí y metimos como 10.7 millas que bien que bien oye este de verdad que estoy contento me encanta este grupo y de verdad gente usted que está viendo el vídeo motívate somos gente común verdad y bueno muchachos hasta el próximo vídeo